hola a todos bienvenido amigo tv hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre can yaman y de metod de mil todos los detalles estén en mi vídeo si me has sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes a mi canal gracias y pasemos a mi vídeo los nombres más populares de los últimos tiempos can yaman de metod de mir y su carr o cildiz continúan sacudiendo los mundos del mundo de las revistas los tres actores se unieron en el mismo proyecto y se produjo un encuentro de sus fans sin embargo este encuentro fue una noticia inesperada y de gran emoción fotografías de can yaman de metod de mil y su carr o cildiz se reunieron durante un evento que surgió recientemente sin embargo con el proceso de estas fotografías surgió una reacción inesperada de de metod de mir supuestamente de metod de mir estaba muy enojado porque can yaman y su carr o cildiz se calentaron en el mismo cuadro este trío se había reunido anteriormente en el mismo proyecto y ganó una inmensa popularidad sin embargo los rumores y chismes sobre su vida privada recientes pueden haber provocado que de metod de mil no quisiera esta reunión se dice que de metod de mir habló de hacer una llamada telefónica a can yaman inmediatamente y la reunión se interrumpió pero tenga los detalles completos después del discurso de la pareja se dice que de metod de mil se calmó y la reunión continuó queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós